¡Suscríbete al canal! Nos preparamos para lo que será la novena carrera de la jornada, es un allowance optional claiming que se va a disputar en grama en cinco furlongs, mil metros, carrera de velocidad sobre grama, el gran aspirante en la pizarra es el tres, Doses Beach, cuatro a cinco, un dividendo bastante bajo en esta carrera tan pareja, el segundo aspirante, imagínense, es el número uno, el ejemplar Commute. Con un dividendo de nueve a dos, y es el segundo favorito de la carrera. Ahí está entrando Simon Barth Sinister, con José Batista a bordo, ahí está el Tordillo, el favorito del público, Doses Beach. Con Ida Ortiz, que busca hacer un gran slam esta tarde en Goldstream Park. Entró el siete Fixed Point, contra el Gafaleón, que busca un hat-trick. Ahora se acerca el cuatro, Fear, con Chris Landeros, que de ganar sería su segunda de la tarde. Y ahora el número ocho, Tumbling, de Jorge Navarro, que tiene dos ejemplares en esta carrera. Está entrando el nueve, el Little Chesney, de Carlo Bacarezza. Vamos a ver qué pasa en esta carrera, pareja. Partida, muy pareja la salida. Salta el tres, Doses Beach, pero por el centro se agrupan varios ejemplares a buscar la punta, entre ellos el siete, Fixed Point. Fixed Point toma cómodamente el primer lugar, a un cuerpo se acomoda Doses Beach. Por fuera acciona el Little Chesney, para el tercero y para el cuarto anda Fixed Jelly. Enseguida anda el caballo Fear, junto al número ocho, el ejemplar Tumbling. Domina Fixed Point, está adelante, en el segundo lo acompaña el Little Chesney. El tordillo, Doses Beach, está colocado en el tercero cuando pasan en 21-2. El primer cuarto de milla, ataca desde el fondo Tumbling por la parte exterior de la cancha. Domina Fixed Point cuando van a enderezar en la recta final. Fixed Point, adelante en la novena carrera con Tyler Gafaleón. El tordillo, Doses Beach, está persiguiéndolo, pero no puede con él. Y viene por el centro el caballo Fixed Jelly para el tercero. Domina el ejemplar Fixed Point. Fixed Jelly está atacando, pero está crecido en la punta Fixed Point. Y les va a ganar de punta a punta la novena carrera. En el segundo, el número cinco, Fixed Jelly. Tercero, el número ocho, Tumbling. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!